de Waterloo, un oficial británico que había participado en aquel gran combate dijo, si alguna vez la palabra sublime encontró su contexto adecuado eso sí fue sin duda alguna en la jornada de Waterloo 18 de junio de 1815 el canto de cisne del emperador de Francia el canto de cisne de Napoleón Bonaparte esta noche queridos amigos de la Rosa de los Vientos en nuestros pasajes de la historia os vamos a hablar de una de las batallas más éticas y más decisivas de la historia del hombre la batalla de Waterloo dentro de ese contexto de la campaña de los 100 días el último juego de Napoleón la última oportunidad la última partida de dados Napoleón se lo jugó todo a una carta y perdió Napoleón perdió hablaremos de las cargas alocadas del mariscal May hablaremos de las indecisiones de Emmanuel de Grouchy hablaremos de la frustración de la desesperación de Napoleón Bonaparte hablaremos de la determinación de Arthur Wesley el duque de hierro, el duque Wellington y también de la tenacidad, de la lealtad y del odio procesado hacia Napoleón por parte de un general prusiano un viejo general prusiano, Ruquer que gracias a su acción decisiva en la jornada de Waterloo pudo decantar de su lado la jornada victoriosa son los momentos más, más decisivos de la historia europea hablamos del 18 de junio de 1815 pero comencemos nuestra historia unos meses antes en abril de 1814 todo se había perdido más de dos millones de franceses habían muerto en las campañas napoleónicas nada hacía ver que Napoleón pudiera ganar una vez más y Napoleón decidió abdicar bañado en lágrimas cubierto por la emoción el 28 de abril de 1814 se acercó a su vieja guardia imperial y en un acto muy emotivo hizo que se le acercara a un águila un estandarte de uno de los regimientos acercó el águila hacia su pecho la besó y mirando a su tropa dijo soldados con este beso os abrazo a todos en ese legendario de abril de 1814 las potencias aliadas habían vencido afortunadamente habían vencido al emperador de Francia eso sí decidieron en el gracias al tratado de Viena que Napoleón siguiera conservando su estatus de emperador y le permitieron elegir una guardia una mínima guardia él eligió a sus 600 hombres escogidos entre aquellos veteranos de las diversas campañas napoleónicas escogió a sus 600 y con los 600 encaminó sus pasos hacia la pequeña isla de Elba allí sería príncipe durante muy muy pocos meses conocedor de la situación tremenda que se vivía en Francia el desasosigo que reinaba entre el campesinado y también el temor que había entre toda la tropa desmovilizada de los franceses intentó una vez más jugar con ventaja intentó una vez más anticiparse a los hechos y así resolvió volver a Francia resolvió tomar de nuevo el poder anteriormente habíamos dicho esa cifra fatal de dos millones de franceses la flor y nata de la juventud francesa una hecatombe demográfica para el país pero le habían preguntado a Napoleón acerca de esos dos millones de muertos y él había dicho ¿qué son dos millones de hombres comparados con uno como yo? embarcó con sus 600 guardias imperiales el 25 de febrero de 1815 y se lanzó la aventura el 1 de marzo de ese mismo año desembarcaba cerca de Toulon sería una caminata legendaria entre Niza y París en principio el desembarco de Napoleón no gozó de cierto optimismo entre los franceses incluso algunos generales afines a él en otros tiempos ni siquiera se dignaron recibirle pero entre la población empezó a causar sensación la llegada de Napoleón la llegada de nuevo de su emperador querido llamado aquel que haya procurado ciertos momentos de dignidad a la población francesa los Borbones reinaban en Francia Luis XVIII envía tropas hay que frenar el avance del irreducible Napoleón y aquí se producen todos los momentos para la leyenda imaginemos Napoleón ha salido del Beniza con sus 600 guardias imperiales y en el camino se topa con un regimiento hay unos momentos de cierta tensión unos segundos que parece que lo van a decidir todo la guardia imperial apresta sus mosquetes los del regimiento enviado por los Borbones también en ese momento Napoleón que lo entiende todo perfectamente se pone al frente de su guardia imperial y mirando con una decisión inusitada hacia ese regimiento le dice soldados de Francia disparad a vuestro emperador si así lo deseáis en ese momento el regimiento francés lanza sus fusiles al suelo y gritan al unísono viva el emperador viva el emperador comienza el principio del fin para Napoleón las potencias aliadas conocedoras ya de que Napoleón estaba en territorio francés le declaran proscrito el 13 de marzo Luis XVIII no hace nada más que enviar tropas y tropas y todas esas se van sumando al avance de Napoleón el 20 de marzo aparece una pintada en el palacio de Luis XVIII en esa pintada se puede leer querido primo no me envíes más soldados ya tengo suficientes ese mismo día el 20 de marzo de 1815 Luis XVIII abandona su palacio abandona París abandona Francia rumbo al exilio Napoleón había vuelto a vencer las potencias aliadas muchos reclutas entre ellos pero también un buen contingente de veteranos y por supuesto siempre contando con su vieja guardia imperial la invencible la intacta la que jamás retrocedió hay 5 ejércitos aliados en el continente en Bélgica estaba Wellington con 110.000 hombres británicos holandeses belgas y la legión alemana en el mismo territorio Bluker un anciano y veteranísimo general de 72 años en ese momento cuenta con otros 110.000 prusianos más al este se encuentran los austriacos con un potente ejército de 210.000 hombres cerca de la riviera francesa se encuentra también otro ejército de austriacos con los aliados italianos y más lejos los rusos con 150.000 hombres esos tres últimos ejércitos tardarían bastante en llegar a Francia los rusos muchísimo más los austriacos llegarían en julio y los austriacos italianos a través de la riviera francesa solo podrían llegar a Lyon en también unas pocas semanas por tanto el objetivo era Bélgica Napoleón sabía que no podía luchar con todos a la vez por tanto decidió adoptar una de sus famosas estrategias una de esas que le dieron tantas victorias como en Gena o como en Borodino o como en Austerlitz la famosa estrategia de la posición central debería combatir a los cinco ejércitos uno a uno debería derrotarles uno a uno consigue reunir 124.000 hombres y se posiciona en la frontera Belgar Wellington y Luther estaban allí esperando impacientes pero todavía no conocían muy bien los movimientos del emperador no sabían muy bien cómo iba a actuar Napoleón Bonaparte junio de 1815 estamos en medio de la campaña que se llamó de los 100 días los últimos 100 días de Napoleón el 15 de junio de 1815 Napoleón Bonaparte entra por sorpresa en Bélgica Wellington había perdido una baza muy importante un día de marcha y lo había perdido porque quería dar sensación de normalidad en Bruselas había cundido el desánimo todos pensaban que Napoleón iba a llegar a Bruselas en muy poco tiempo él tenía posicionadas sus tropas muy cerca de la ciudad y con sus oficiales había resuelto acudir a la fiesta de la duquesa de Richmond ahí se le cita toda la alta sociedad de Bruselas y ahí estaba Wellington simpático genial diplomático como siempre flemático como el solo con toda su cúpula de oficiales y esa noche en medio del baile llega un mensajero un mensajero asalto nervioso agobiado desmonta de su caballo entra en palacio quiere hablar con el duque de Wellington Wellington se acerca a él y escucha como el mensajero nos cita unas palabras Napoleón ha entrado en Bélgica y se encuentra entre Bluquer y Bosch Wellington nervioso ordena a todos los oficiales rápidamente que recojan y que se larguen de esa fiesta lo que al final claro produjo más desasos todavía en Bruselas Napoleón había vencido una vez más sobre el papel la táctica de la posición central dio la victoria a Napoleón lo que ocurre que con la estrategia poco se gana porque cuando llega la hora de combatir entran en suerte otros factores sobre el papel Napoleón había vencido la táctica era suya la estrategia era suya pero la victoria no lo fue y no lo fue por un cúmulo de tremendos errores que luego intentaremos contar Wellington sale apresuradamente con sus oficiales tiene que organizar la tropa lo antes posible tiene que unirse a Bluquer lo antes posible Bluquer le había prometido que estaría a su lado en todo momento había prometido no abandonar el campo de batalla Bluquer odiaba de forma feroz a Napoleón los prusianos no olvidaban la humillación de Gena en 1806 y querían cobrarse venganza ¿qué haría Bluquer? ¿cómo actuaría Wellington el que jamás había perdido una batalla? ¿qué decisiones tomaría Napoleón? quería llegar a Bruselas ¿cómo lo conseguiría? Jornada del 16 de junio de 1815 Napoleón en el centro Emmanuel de Gouchy a un flanco Michael Ney por otro flanco se sitúan justo en el centro dominando la situación ¿cómo combatirían a los rusianos y a los británicos? Napoleón resolvió el 16 de junio debe procurarnos dos batallas una de ellas será de contención y la tendremos en Catrebar la otra será una gran batalla la que daremos en Ligny a los prusianos en todo momento debemos estar bien comunicados para que allá donde sean necesarios los refuerzos allá donde sean necesarias las reservas sean movilizadas lo antes posible de eso dependerá el éxito del combate de eso dependerá que consigamos llegar a Bruselas y el 16 de junio se gestó buena parte de la tragedia final de Waterloo el mariscal Ney era muy impetuoso dicen algunos que no estaba ni siquiera preparado para asumir esas responsabilidades pero también era valiente era muy valiente y Napoleón le necesitaba por lo menos para tomar este cruce de caminos para tomar los caminos indefensables para el avituamiento y eso era en Catrebar allí Wallington tenía 4.000 hombres y Ney contaba con 50.000 el ardor guerrero del mariscal Ney no se hizo esperar y empezó a lanzar una serie de alocados ataques y Wallington empezó a resistir y lo que empezó siendo pequeñas escaramuzas se convirtió en una suerte de combates que al final dieron con la frustración de Ney en el topo de la playa no consiguió tomar Catrebas y Wallington estaba resistiendo en el otro flanco Napoleón estaba dando batalla a los crucianos en Ligny Napoleón estaba haciendo ceder territorio a los crucianos causándoles muchísimas batas pero necesitaba refuerzos sus tropas ya estaban muy exhaustas después del combate es cierto que los crucianos habían tenido ya 17.000 batas entre su tropa pero Napoleón necesitaba refuerzos para dar el remate final y envió un mensajero a Ney rápidamente envíame refuerzos envíame reservas y Ney duda una terrible duda todavía no ha llegado el mensajero cuando sigue empeñado en hostigar a los defensores de Catrebas y cuando llega ese mensaje envía los refuerzos pero tarde y mal y esos refuerzos también dudan porque justo en el camino se dan la vuelta y vuelven a sus posiciones iniciales fue algo tremendo un error fatal que hizo que Napoleón forzara al máximo la situación en Ligny y sin emplear reservas al final sí hostigó a los rusianos y los hizo salir de Ligny con muchas bajas pero agotó a su tropa ahí tenemos uno de los primeros errores Ney no acudió en ayuda del emperador cuando éste lo necesitaba más aún así en Ligny se consiguió un gran éxito incluso el propio Bluquer estuvo a punto de fallecer Bluquer en una de las cargas de caballería vio como su caballo era herido de muerte y él caía bajo el caballo el lugarteniente de Bluquer está a punto de dar la orden de retirada de hecho hunde el desánimo entre las tropas crucianas y muchos se retiran muchos desertan pero justo por la noche antes de dar esa orden o todos los momentos claves de la batalla aparece Bluquer tambaleante con sus 72 años magullado y ve como sus hombres están a punto de retirarse y les dice que donde van que se reagrupen y que hay que unirse a Wellington debemos ser fieles con el pacto debemos cumplir con nuestra palabra y los crucianos se reorganizan eligen el Babre para organizarse para retomar la ofensiva Napoleón pensaba que los crucianos se iban a retirar y en consecuencia ordenó a su marescal Grouchy que con 34.000 hombres les persiguiera les hostigara y que no les dejara volver y así dejó la situación Napoleón y se centró en derrotar a Wellington confiado en que Grouchy cumpliría con su misión Napoleón veamos como quedan conformadas las fuerzas que se enfrentaron en Waterloo en el lado británico en el ejército anglo-holandés encontramos aproximadamente unos 68.000 hombres distribuidos de esta manera tendríamos a 50.000 en la infantería 20.000 de ellos serían británicos unos 12.400 en la caballería ahí tenemos a la célebre la célebre rima caballería pesada entre ellos los Scotterays determinantes después en la acción de Waterloo y unos 5.500 artilleros que se abrían a 156 piezas piezas de diverso calibre cañones del 4 a para el 12 fueron las piezas que se utilizaron en Waterloo el 4 del 6 del 9 del 12 eran las más grandes las del 12 en el lago francés Napoleón dispone el 18 de junio de algo más de 72.000 hombres 49.000 de infantería unos 16.000 de caballería y unos 7.200 de artillería que servían a 256 piezas y aparte de estas fuerzas debemos contar con los 90.000 supervivientes frusianos de Glucket y los 34.000 que tenía Grouchy esa es la correlación de fuerzas que tenemos sobre Waterloo el 18 de junio de 1815 las fuerzas contendientes se basaban en tres grandes sectores uno la infantería donde todavía se usaban mosquetes y hace 70 años se cargaban por el cañón y eran de cañón liso eso daba una imprecisión tremenda el tiro a 300 metros no había forma de acercar se calcula que los caídos en Waterloo por balas de mosquete apenas fueron el 5% pero la infantería era tremenda era formidable la mejor infantería del momento por supuesto la británica los más disciplinados aquellos que eran capaces de formar en cuadro hueco y no dejarse nunca rebasar por la caballería la caballería los aristócratas del campo de batalla los refinados del campo de batalla aquellos que incluso habían vuelto a formas antiguas lo veíamos en sus corazas que incluso se asemejaban a la de los griegos antiguos se había recuperado la lanza Napoleón contaba entre su caballería con escupendos jinetes polacos que usaban de toma muy certera las lanzas y la artillería todavía no existían bombas como las conocemos bombas de fermentación no eran bolas balas muy pesadas su peso iba entre los 18 kilos y medio y los 58 y el efecto terrorífico de la artillería era cuando la bala reventaba la bala podía entrar en las filas y llegar la vida de muchísimos hombres con un cedro de pano mutilaba brazos piernas cabeza era impactante pero más impactante era cuando la bala además de esas muertes lograba rebotar en el suelo ahí se producían muchas más tragedias por eso Napoleón no terminó de tomar la decisión de atacar al Alba y esperó unas horas a que el territorio fuera un poquito más firme pensando en el poder mortífero de su superioridad artillera bien ya tenemos las fuerzas distribuidas en Waterloo Mont Saint-Juan las 11 y 25 Napoleón antes había pensado que esta batallita sería cuestión poco más o menos que duraría lo que tardaba él en cuanto más el almuerzo en fin presentuoso sí que era el hombre él además despreciaba al enemigo inglés decía que eran pésimos soldados y que no tenían el ardor guerrero de su guardia imperial o de sus hombres por tanto estaba muy confiado en la victoria la misión estaba clara había que derrotar a Wellington y una vez derrotado Wellington nos centraríamos en los cruxianos estos que vienen por aquí así se conseguía la victoria no había bajo ningún concepto que dejar que los aliados se unieran eso era imposible no se podía consentir Napoleón era superior si se enfrentaba a ellos uno a uno si se unían la inferioridad seguramente daría el traste con las aspiraciones de Napoleón Bonaparte a las 11 y 25 se da la orden fuego y comienza la preparación artillera 24 caminos del 12 empiezan a lanzar sus obuses sus balas sobre las filas enemidas los británicos aguantan bien las primeras descargas y empieza el cruce artillero los ingleses devuelven el fuego durante unos minutos hay un cruce tremendo de cañonazos y empieza a moverse la infantería empiezan a moverse los cuadros de infantería los caballeros están nerviosos los guinetes están dispuestos a lanzarse al ataque comienzan las primeras refieras los franceses se lanzan al ataque con un solo hombre los batallones avanzan los británicos están determinados a aguantar la posición Wellington había cuidado muy bien ese detalle había cuidado muy bien a sus hombres antes de la batalla había repartido galletas carne y ron una botella de ron para cada uno los hombres seguían ciegamente a Wellington digamos en cuanto a la edad de los contendientes que Wellington tenía la misma edad de Napoleón 46 años lo que pasa que Arthur Wesley no estaba tan deteriorado como Napoleón Arthur Wesley estaba muy bien físicamente Napoleón no tanto dicen del emperador que esa jornada del 18 de junio estuvo muy inquieto con un ataque tremendo de hemorroides que estaba sufriendo también cicitis y también algún exceso de letargo por tanto Napoleón estaba muy incómodo no era el mismo Napoleón de Austerlitz estamos en los primeros minutos de la batalla una batalla que sería larguísima que duraría más de 10 horas contad con la resistencia física de un cuerpo hostilgado se metía al estrés del combate vamos a ver algunos momentos puntuales de la batalla la primera toma de contacto con el enemigo después de la preparación artillera llegan al chateau de Eugermont en Eugermont se encuentra la guardia británica unos 2.500 hombres y el príncipe Jerome tiene la misión de desalojarlos de ese chateau Jerónimo era el hermano de Napoleón y va con división y media con unos 10.000 hombres más o menos y lo que en principio iba a ser una diversión dentro de la batalla una diversión pues se convierte en una batalla de gran escala los franceses se ceban curiosamente en el chateau de Eugermont y los guardias británicos aguantan muy bien tienen munición suficiente y pueden rechazar los diversos ataques de los franceses el príncipe Jerome se desespera al final lo que iba a ser una pequeña confrontación se convierte en una situación casi casi de tragedia griega los franceses no pueden desalojar a los británicos y al final 13.000 franceses envuelven el chateau de Eugermont mientras que los guardias británicos resisten durante buen número de horas también nos podemos fijar en la granja de Eichanté ahí está la lección alemana más de 400 hombres aguantan en esa granja los franceses también resueltos a tomarlas ven como se inconscibilitan sus esfuerzos aunque al final del día los supervivientes de Eichanté no son más de 46 sobre 400 que había los alemanes pagaron muy cara su resistencia pero hay momentos vibrantes en la batalla de Waterloo aproximadamente sobre las 2 de la tarde el mariscal Ney observa una cierta debilidad en el centro británico en el centro de la defensa británica ve como una fila una larga fila de soldados se está replegando esa larga fila de soldados eran heridos heridos en los primeros combates y el mariscal Ney interpreta que es una retirada por tanto reúne toda la caballería que puede y lanza uno de los ataques más alocados de toda la batalla de Waterloo inevitablemente reúne 5.000 jinetes y los lanza contra lo que él entiende que es una debilidad de la defensa británica 5.000 jinetes refinadísimos preparados y arrastrados para aguantar cargas de fusilería avanzan de forma imperturbable hacia los británicos que percatados del asunto forman sus famosos cuadros huecos los cuadros de la encendería británica aquí es que ha haimado tanta fama en tantos combates los cuadros eran inexpugnables solamente en una ocasión en la batalla de Albuena en la guerra peninsular habían sido desborrados solo en una ocasión el cuadro se formaba formando un cuadro de cuatro lados con tres filas de fusileros uno de rodillas otro a media altura y otro por delante un poquito por encima eran imaginaos un cuadro erizado de bayonetas con tiradores muy precisos con la mejor infantería del momento los británicos forman 20 cuadros 20 cuadros de inmejorables infantes dispuestos a resistir los jinetes avancen hacia ellos consiguen reunir algunas baterías de artillería para apoyar a esos cuadros y los británicos esperan los jinetes se van acercando los curraser avanzan dispuestos a sobrepasar los cuadros de infantería y a 55 o 60 metros los oficiales británicos dan la orden ¡juego a distracción! los cañones cobran sus primeras presas filas enteras de coraceros franceses empiezan a caer al suelo los caballos enloquecidos empiezan a intentar volver a su línea muchos hombres murieron en esas descargas pero aún así la tenacidad francesa era la mejor caballería del momento se enfrentaba a la mejor caballería contra la mejor infantería del momento los jinetes sin apoyo ninguno de la infantería ni de la artillería simplemente víctimas de ese frenesí intentan llegar por cualquier medio a los cuadros de infantería y los infantes están resistiendo se forman círculos en torno a los cuadros ¿os acordáis cuando los indios rodeaban las caravanas? pues algo parecido ¿cuántos franceses murieron? las bajas se cobraban por centenares pero los infantes seguían resistiendo aunque la situación empezaba a ser ciertamente desesperada el humo lo envolvía todo los infantes se ahogaban los caballeros enloquecían muerte por todos los sitios fallan las primeras cargas pero Ney sigue empeñado en hostigar el centro de la defensa británica y así envía una y otra vez a sus jinetes hasta doce cargas y las doce fracasaron al terminar esos momentos el campo de batalla quedó cubierto por caballos jinetes una visión dantesca decían los cronistas dejaron atrás centenares de muertos doce cargas heroicas de caballería que no sirvieron para nada Ney estaba abrumado por el fracaso aun así consiguió reorganizar lo que le quedaba y empezó a organizar una serie de ataques combinados de artillería e infantería porque ya tenía por fin algún apoyo de la infantería y empezó a tener cierto éxito pero eso es uno de los momentos vayamos a otro en este momento de la batalla tenemos a cuatro divisiones francesas avanzando hacia las líneas británicas hablemos pues de unos 28.000 infantes franceses avanzando en cuadros en batallones perfectamente ensamblados y organizados llegan al choque frontal con los británicos y en un momento casi decisivo cuando los británicos están a punto de flaquear aparece la carga de la brigada pesada dos brigadas pesadas de los británicos llegan por los franceses por la derecha como por la izquierda y en ese momento los infantes franceses retroceden los británicos venían además avalados por su fama y su prestigio y entre ellos se encontraban los scottlays así llamados eran escroceses y montaban unos caballos grises preciosos gigantes enormes como eran ellos los escroceses al grito de scottland forever cocia para siempre lanzan al ataque su caballo y desorganizan a la infantería francesa consiguen que los infantes franceses retrocedan y vuelven a sus líneas pero los scottlays también víctimas del alocamiento resuelven seguir adelante aunque sus oficiales les decían volved volved ellos siguieron y llegaron a las baterías francesas y allí al sacar sus sables masacraron a los que servían esas baterías fueron escenas terribles de batalla cuerpo a cuerpo los scottlays desde sus caballos ensamblando a los artilleros franceses hubo mucha mortandad entre los franceses y los británicos estaban resueltos a seguir avanzando pero ocurre un detalle no se contaba con la naturaleza física de los caballos los caballos eran enormes gigantes y quedaron exhaustos después de aquella carga heroica que ocurre que llegaron los recuertos franceses llegaron por aceros franceses con sus lanzas y empezaron a perseguir a los escoteses y los escoteses exhaustos de caballos y ellos también por el ardor guerrero empezaron a caer víctimas de los lanceros franceses y cayeron muchísimos hace que cayeron muchísimos se cuenta que de los 2500 que hicieron la carga mil de ellos murieron en el retroceso más de mil jinetes escoceses cayeron en ese momento allí son los momentos sublimes de la batalla había que tomar decisiones las horas iban pasando llega la tarde y la noche se perfila en el horizonte y los prusianos estaban llegando y Grouchy no se había percatado y Napoleón clamaba ¿dónde está Grouchy? ¿dónde está Grouchy y sus 34.000 soldados? habría que tomar la decisión definitiva Napoleón hizo avanzar sus recibimientos de la guardia sus batallones de la guardia en Saint-Légoire habían desalojado 14 batallones crucianos 14 batallones y tan solo habían sido dos batallones de la vieja guardia imperial eran los marfieros sus casacas azules llevaban mucho la atención sus sombreras rojas y sus cinturones blancos la bandera francesa iban ellos era el honor de Francia era el orgullo de Francia y los batallones avanzaban pero Wellington esperaba pacientemente y su guardia británica estaba bien asentada bien asentada en el suelo cuando la vieja guardia avanzaba confiada eran las 7 de la tarde aproximadamente dijo Wellington Midland os toca a vosotros es el momento en ese momento miles de soldados miles de fusileros británicos se levantaron con un solo hombre y descargaron sus fusiles sobre la vieja guardia imperial y por primera vez por primera y última vez se produjo lo inexplicable lo imposible la guardia imperial retrocedió y eso hizo cundir el desasosiego el desánimo entre las tropas francesas ya muy cansadas después de más de 10 horas de combate fue terrible el grito de adelante se cambió por el de sabes el que pueda y empezaron todos a retirarse quedaron 3 batallones de la guardia cubriendo la retirada del emperador los 3 batallones fueron combinados a la rendición pero sus oficiales dijeron la vieja guardia no se rinde la vieja guardia solo muere y efectivamente cayeron hasta el último hombre Napoleón con una pequeña escolta huye a uña de caballo hacia París todo está perdido Bruchy estaba lejos y a él le quedaba poco que contar la victoria no había sido posible y la derrota más que física era psicológica sí que es cierto que Napoleón podía haber tenido una segunda oportunidad no en vano quedaban 120.000 soldados procesos acantorados cerca de París de 350.000 jóvenes recultos a cuartelados pero ya era demasiado tarde el desánimo había cundido en la mente del emperador y abdicó abdicó una vez más por segunda vez intentó escapar a Estados Unidos pero fue interceptado por los británicos tuvo que abdicar ya definitivamente y fue enviado como todos sabéis a Santalera donde moriría en el año 1821 Waterloo tuvo importancia decisiva en la historia europea fue el último enfrentamiento entre el estilo imperial el estilo imperial de ver las cosas y el estilo estatal que tenían los aliados Lugger y Wellington se abrazaron en la posada de la Santa Alianza que nombre ¿verdad? y así terminó la historia de Napoleón del gran genio militar del gran estratega militar aquel que durante 20 años tuvo a Europa bajo su puño férrea aquel que llevó al traste con la vida de tantos franceses en Guaterrú las bajas vienen a ser más o menos las siguientes en el bando aliado unos 22.000 británicos aparte de los 17.000 cruzones que habían caído en 10.000 y en el bando francés tendríamos unos 28.000 30.000 esas son aproximadamente las bajas unos 50.000 muertos sobre el campo de Guaterrú una batalla grantesca terrible pero que existió el 18 de junio de 1815 así acabó la historia del gran serio militar Napoleón Bonaparte La Rosa de los Vientos en Onda Cero